¿Qué es la democracia argentina? Me dijo, mira, acá tenés un pasaje para Argentina. Andate, andate ya, porque no te soporto más. Y entonces me vine. Y vine y enseguida tenía un amigo que estaba haciendo parte de la campaña, el candidato Raúl Alfonsín. Soy de una tierra hermosa de América del Sur. Me invitaron a cantar en uno de los actos de cierre de campaña. Yo le dije que sí, yo lo había conocido Alfonsín en Francia, unos meses antes, ¿no? Le dije que sí y no sabía qué cantar. Digo, ¿qué se canta en un acto como ese? Había un millón de personas, no sé cuántos días, un millón y pico. ¿Qué se canta? Entonces llamé a alguien que siempre ha sido una muy buena consejera. Alguien a quien yo quiero mucho y hablo en presente, porque la quiero mucho. Yo tengo un recuerdo muy presente de ella. Me refiero a Marielena Walsh. Y fue una cuadrilla bien fuerte. Era un sol, Marielena. Era una cosa... Le llamé para preguntarle, ¿qué canto? Y entonces me dice, mira, cantá algunas canciones conocidas tuyas, El Trovador, esto, lo otro. Y dice, pero vamos a pensar en una canción que marque ese momento, ¿no? Tan especial. Dice, no se me ocurre nada ahora, pero vamos a pensarlo. Y cuando se nos ocurra algo, nos llamamos. Inmediatamente, después de colgar el teléfono, yo pensé en la adaptación que había hecho ella, de We Shall Overcome, que es una canción de los movimientos psíquicos en Estados Unidos en los años 60, los seguidores de Martin Luther King y toda esa gente, movimientos pacifistas y demás. Y ella había hecho una versión que se llamaba Venceremos. Y entonces yo dije, Venceremos. Esa es la canción. Es la palabra justa. Perfecto para el momento, ¿no? Que vivía la Argentina. Abro el teléfono, marco, y ella levanta el tubo del otro lado y me dice, Venceremos. Pronto venceremos. Pronto venceremos. Pronto venceremos. Juntos lucharemos. Hasta el final. Quiero que mi país sea feliz por la tu libertad. Solo con justicia, solo con justicia, nos haremos dueños de la paz. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. No tenemos miedo, no tenemos miedo, nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad.